hola a todos los que ama la naturaleza de dios mi nombre es luna mía estamos yendo al mercado las flores y nuestro carrito está embalado nuestra carcochita nuestro carcochito nuestra nave nuestra nave volador está embalado sí señores señores siempre que vamos en el carro siempre voy con los pies arriba me siento más cómoda llegué al mercado más grande del perú donde hay variedad de plantas muchas suculentas flores hermosas al mercado las flores de hacho sí señores y señores así que mis corazones verdes azules acompáñenme a ver qué encontramos por aquí que encontramos por aquí sí sí esta plantita es de nombre llama dólar brasileño y miren este cactus miren este cactus miren por aquí encontré un venezolano para mi canal de youtube va a saludar es un señor de venezuela es un señor de venezuela y miren por aquí vamos a grabar todo el que acá miren este arreglito miren este arreglito miren por aquí esta belleza y ahí la señora va a decir todo el nombre del mercado todo para que venga que se vaya preparando miren qué hermosa este arreglo son muy bonito son muy bonito sí son variedades suculentas miren esto de aquí amigos son paisajes paisajes ay señor qué bonito y esa fuentecita ahorita voy señor y de ahí la señora va a dar sus datos ¿dónde o supuesto dónde le pueden venir a comprar estas hermosas suculentas? en el mercado de hacho de piedraliza las flores es el mercado más grande a nivel de todo lima ajá que en Perú donde tenemos precios por mayor y precios salud cualquier día tenemos variedades de plantas suculentas arbolitos de bonsai, mini árboles que es adecuado para poner en los departamentos a las personas que tienen el espacio pequeño no necesitamos cantidad de plantas sino calidad de plantas son muy bonitas porque son plantas que nos regalan mucha salud estado emocional y mental eso nos ayuda mucho para la salud de las personas ahora que vivimos en un tiempo tan complicado a veces el estrés, el día a día y los precios son excelentes precios para todos los bolsillos los que viven en Perú pueden venir a este mercado las flores sí, de hacho de piedraliza puesto 315 acá va a encontrar variedad de plantas sí, miren ahí está la señora macetas, flores abono para las plantas sustrato todo colores, toda variedad de plantas los jardines Peñito, esa es una fuentecita sí, esos son para poner en las terrazas, por ejemplo guau, miren, para poner en las terrazas para poner en las terracitas a veces personas que tienen pequeños espacios y no tienen mucho espacio entonces estos se colocan y son bien relajantes y miren ahí arriba, amigos miren ahí arriba así me imagino llegar con mi esposo los dos ahí en nuestra casita sí miren por aquí esta hermosura con sus girasoles esta pequeña y ese regalo cuánto está, señor diga el precio ese está, ese está de 100 soles 100 soles, señores guau, es un arbolito de jade, ¿no? sí, es un arbolito de jade y son de poca agua de su hermosa guau miren ese gatito tierno, mi amorcito hermoso miren, este es como un bonsai un arreglo como de bonsai ese gatito ahí debajo del árbol guau paisaje peruano paisaje peruano paisaje peruano hermoso y ahí esos dos viejecitos en su jardín hermoso y ese arreglo, ¿cuánto está, señorito? esos son de 400 en ese tamaño todos te salen en 400 guau miren en diferentes modelos y miren ese gatito ahí o gatita o gatito miren por aquí este arbolito ay, Dios mío y miren por aquí este arbolito chino guau como un bosque como un bosquecito guau, señor pasen a comprar señor, despídase nos vemos muchas gracias, señor y como ven aquí la gente de Perú somos muy amables gracias chau, señor ustedes pueden venir gracias, señor muchas gracias muchas gracias, señor